Jorge, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y este en esta última charla del programa de 28H. Muy buenas tardes a todos y todas, muchas gracias Silvana, el honor es mío por supuesto estar con ustedes en esta cuarta edición de 28H. Esta es una de las actividades más chéveres que tiene la UPC, porque es el ejemplo de lo que se llama innovación abierta, innovación abierta implica abrir el proceso de innovación a todas las personas que pueden tener algún tipo de relación con la actividad que se está investigando y en este caso estamos investigando la educación y por lo tanto, qué mejor que tener a docentes, tener a estudiantes, tener a egresados, tener a participantes de distintas universidades del Perú y del mundo compartiendo ideas y planteando soluciones para algo que es notoriamente un problema que tenemos que resolver y esto ha saltado mucho, digamos, como algo muy relevante durante esta crisis originada por el COVID-19 y es que el acceso a la educación no estaba tan bien garantizado como esperábamos todos. Algunas instituciones tuvimos la suerte de, ante la emergencia, hacer algunos ajustes, prepararnos, formar a los docentes y en poco tiempo, una o dos semanas, atender la emergencia y poder responder como la sociedad esperaba a la, a los retos, ¿no? Y poder cumplir con esto que se planteó desde, desde la primera semana de la emergencia, es que la educación no puede parar. Pero lamentablemente no todas las instituciones lo han podido hacer, ni tampoco todos los estudiantes han podido continuar. De hecho, se estima, se estima que, que entre, entre algunos, hay cifras mucho más escaladas, pero entre el 10 y el 20% de los estudiantes universitarios han abandonado los estudios en el último semestre, hay quienes dicen que es el 30%. Y eso es realmente preocupante, porque si la, si la educación, si el proceso educativo se detiene, el, la sociedad, el país, la economía va a sufrir en el futuro. Y precisamente por eso es que tenemos que pensar en el futuro. Yo la primera pregunta que quería, que quería hacerles a todos ustedes es, cuando piensan en el futuro, en qué futuro están pensando. Entonces, los voy a invitar ahora a que entren a Menti. Vamos a abrir aquí esta pregunta, para que la puedan ver. A Menti.com y el código 8723411. Y la pregunta es, cuando pienso en el futuro, pienso en días hacia el futuro, meses hacia el futuro, uno a cinco años, cinco a diez años, más de diez años, o no pienso en el futuro porque vivo en el presente. También es una respuesta válida. Pensar en el futuro, ¿qué implica? ¿Cuál es el horizonte que ustedes, que ustedes, eh, consideran al momento de, de pensar en el futuro? Esa es la, la pregunta que tenemos. Hasta el momento estamos viendo que el, eh, la mayoría de los que están votando, están votando por entre uno y cinco años. Ya aparece alguien que dice, yo no pienso en el futuro, vivo en el, vivo en el presente. Hasta ahora nadie, ah, ok, perfecto, alguien marca el tema de los días. Cuando nosotros pensamos en el futuro, el futuro cercano normalmente son los días. Y si nosotros, eh, para ir comentando, algunos de los, de los pronósticos que se hacen sobre el futuro, el típico pronóstico que se hace sobre el futuro es el pronóstico del clima, ¿no? Y el clima normalmente es algo que, eh, se pronostica para los próximos días, ¿no? Eh, en Lima el clima cambia muy poco, la verdad, pero, eh, si hay algunos participantes de algunos, de algunos países con, eh, con climas, con variaciones más extremas, eh, se darán cuenta, efectivamente, los, eh, 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 digamos, el, el pronóstico del clima es, es fundamental en algunas, en algunas sociedades. Porque aquí en Lima, digamos, no nos sorprende una lluvia, pero en otras ciudades del mundo, sí, de pronto, una lluvia sorprende, ¿no? O un viento, un viento polar también sorprende y cambia radicalmente la temperatura de la mañana a la tarde. Entonces, tener el pronóstico del, del clima del día de mañana sirve para planificar cómo vamos a actuar al día siguiente. Y incluso hasta podría, Podemos pensar algún negocio, si es que, eh, sabemos que va a llover los próximos tres días, pues, puedo salir a vender paraguas, ¿no? Eh, entonces, el pronóstico de los días es importante y, eh, y es válido. El pronóstico de los meses, ¿para qué nos sirve? ¿No? Cuando nosotros pensamos en el pronóstico de los meses, ya estamos hablando de temporadas. Sí, saber, nosotros podemos prever ciertas, ciertas situaciones dentro de los, entre los próximos meses. Nosotros podemos saber, por ejemplo, según nuestra agenda, cuándo tocan los exámenes, cuándo voy a tener vacaciones. Esos son pronósticos que hacemos para los próximos meses. Y cuando, cuando me tocan las vacaciones, entonces voy a viajar y tiene que ser un momento que sea apropiado para viajar. A lo mejor puedo prever que hay algunos, algunos eventos que coinciden con mis vacaciones, como por ejemplo, un campeonato de fútbol, un concierto de rock, o etcétera. Y entonces, pues, ese, que den información que me ayuda a pronosticar los próximos meses, me ayuda a planificar mejor mis acciones. Pero cuando nos movemos a horizontes temporales ya de uno a cinco años, o incluso de cinco a diez años, entonces ahí es cuando efectivamente estamos observando aquello que, eh, quienes se dedican a pensar en el futuro consideran realmente el futuro. El futuro normalmente está pensado en un horizonte de diez años. Cuando, cuando planteamos, cuando planteamos una visión hacia el futuro, por lo general tratamos de que sea en el largo plazo. Es decir, cuando un cambio tecnológico, y cuando hablo de tecnológico, hablo de, de la manera de hacer las cosas, y no necesariamente de un dispositivo tecnológico. Cuando un cambio tecnológico puede generar efectivamente un cambio en la manera de, eh, en la manera como nos relacionamos, en la manera como funciona aquello que queremos estudiar. Cuando estudiamos el futuro siempre tenemos que establecer un horizonte temporal, entonces, que es de diez años por lo general, y un, y enfocarnos en un área. En este caso estamos trabajando el futuro de la educación, que es el reto que nos han planteado en esta, en esta maratón de innovación. Podríamos hablar de muchos futuros, se puede hablar del futuro de la minería, se puede hablar del futuro de la economía, de la sociedad, del futuro de las, de las relaciones de pareja, el futuro de, de muchas cosas. Pero en este caso estamos hablando particularmente del futuro de la educación, y por eso es que vamos a tratar de enfocarnos en, en aquello que forma parte del futuro de la educación. Esta fue nuestra, nuestra lámina. Y yo quisiera comenzar conversando sobre esta, esta serie. No sé si alguno de ustedes han visto esa serie. Esta serie, esta serie está en, en HBO. De hecho fue declarada en, en Inglaterra como la, la mejor serie del año, del año pasado. Y básicamente lo que muestra es la vida de una familia. Pensada en, de aquí en adelante. Es decir, considerando un evento de la historia de, de Inglaterra. Y, y comienza a pensar cuáles son las, los acontecimientos que se desencadenan a partir de esto, hacia el futuro, hacia un horizonte de 10 años. El evento con el cual se enfocan es el, el Brexit. La salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la, de la, de la Unión Europea. Y, bueno, y luego la combinan con un conjunto de otros, de otros elementos. Hay, efectivamente, un proceso migratorio, ¿no? Hay una crisis y también una pandemia en el, en las, entre los eventos que ellos, que plantean las, las, este, los, los, los guionistas, los productores de la, de la, de la serie. Que generan una migración hacia, hacia Europa y hacia Inglaterra de las, de las poblaciones. Hay, hay una caída en la, en el, en la productividad económica. Hay crisis económica. Y entonces eso genera un montón de, de, de impactos, de impactos sociales. Hay tendencias políticas también que llevan hacia, hacia un, hacia un gobierno radical, de alguna manera, en, en Inglaterra. Hay disturbios, manifestaciones, hay problemas de, de tipo racial, hay problemas de tipo, de, de, de exclusión de ciertos, de ciertos, de ciertos grupos, de, 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 de ciertos, de ciertos, de ciertos grupos. Comienza a haber escasez de servicios, comienza a acercarse a algunos barrios como diciendo, ok, nadie puede salir de este espacio, comienza a enrejarse porque hay problemas de seguridad. Y comienza a avanzar, hay un conflicto entre Estados Unidos y China en la mitad de la serie y de alguna manera comienza a construirse un escenario de futuro que la verdad es verosímil. Y una de las características más importantes que tiene el trabajo de pensar en el futuro está en construir escenarios que sean posibles. Podríamos estar pensando en escenarios absolutamente dignos de una imaginación prodigiosa, una invasión extraterrestre, por ejemplo, en el futuro. Pero esto no es, cuando pensamos en los escenarios hacia el futuro pensamos en escenarios posibles, cómo podría, qué es lo que podría llegar a suceder en los próximos años y por qué. Esta serie es un muy buen ejemplo de cómo se construyen escenarios hacia el futuro y cómo se observan consecuencias y cadenas de eventos y desenlaces que pueden llevarnos a construir una idea de futuro. ¿Por qué es importante construir una idea de futuro? Porque nos ayuda a prepararnos hacia lo desconocido. El futuro puede ser algo, digamos, muy imaginativo. Señalamos, por ejemplo, ¿quiénes reconocen estas zapatillas? Las de Volver a Futuro. Ok, muy bien. Estas son las zapatillas de Volver a Futuro. ¿Recuerdas, Gianfranco, no? Sí. ¿Cuáles son las características de estas zapatillas? Se podían autoajustar al pie. Exactamente. Y justo hace unos meses Nike ha sacado las zapatillas que se autoajustan. ¿No? En marzo, en marzo se lanzaron estas Nike Adapt, que además tienen un procesador, obviamente, para poder ajustarse. Bueno, tienen las luces LED. Se controlan con una aplicación en el móvil y también se vinculan con el smartwatch que se está utilizando. La batería dura dos semanas. La zapatilla cuesta cuatro mil dólares. Y este... No, perdón. Cuatrocientos dólares. Cuatrocientos dólares cuesta el par de zapatillas. Y efectivamente se ajustan. ¿Y por qué sería importante que una zapatilla se autoajuste? ¿No? Porque, especialmente para los deportistas, el, digamos, el nivel de presión que tienen nuestros pies en el momento que estamos iniciando un partido de fútbol o de baloncesto o de lo que sea, no es lo mismo que el nivel que necesita cuando ya estamos a mitad del partido. Entonces, sí, sí era, sí era una visión, una visión posible, relevante para el futuro. Y, aun cuando en la película Volver al futuro, básicamente todo el mundo miraba como, bueno, ok, te estás ahorrando el trabajo de atarte las zapatillas, ¿no? Pero, en realidad, tiene mucho más valor, especialmente para los deportistas. Entonces, esta es una manera de mirar el futuro, mirar el futuro del calzado, ¿no? Podemos mirar el futuro de los instrumentos musicales, como les decía, podemos observar el futuro de cualquier cosa que nos preocupe, que nos llame la atención, y comenzamos a imaginarnos escenarios y, y si, y si seguimos bien las pistas, lo más probable es que ese escenario efectivamente se produzca en algún momento. Ken Olson, en 1977, lanzó un pronóstico y dijo, no hay razón para que alguien quiera una computadora en su casa. ¿No hay razón? Pues, obviamente, en este momento es claro que sí hay razón, ¿no? Entonces, el, ¿por qué? Porque en ese momento, en 1977, lo que se estaba hablando es de las grandes computadoras. ¿No? De estas, de estas computadoras que ocupaban habitaciones completas y que servían para procesar gran cantidad de datos que muchas veces era ingresado a través de tarjetas perforadas. ¿Y quién iba a tener una computadora en su casa? ¿No? ¿Para qué? Y hoy día tenemos una computadora en el bolsillo. Y en la mano. Y, ¿no? Entonces, esa virada, esa virada de futuro, obviamente, no estuvo pensada, estaba pensada más en la computadora que en las personas y en lo que podrían llegar a necesitar. Sí había razones para que en el futuro vivieran computadoras en los hogares. Y esta es una frase que se cita mucho y que corresponde a una autoría desconocida. De hecho, en ese artículo que está en la nota, que es del país, se dijo mucho sobre esta frase y cuál puede haber sido el origen. Y, de hecho, el origen es un cálculo estimado que hizo una persona en una entrevista y que luego fue publicado en esa entrevista y que luego fue copiado y copiado y copiado hacia distintas fuentes. Y lo van a escuchar ustedes varias veces. El 65% de los estudiantes, alumnos actuales de primaria, van a estudiar carreras en puestos de trabajo que todavía no existen. ¿No? Y entonces, y claro, suena posible, ¿no? Sí. Y entonces todo el mundo lo toma como cierto. Especialmente que si le ponen un 65% suena como que, uy, deben tener razón, alguien debe haber hecho el cálculo. Y la verdad es que nadie ha hecho el cálculo. Esto es un pronóstico. Es un pronóstico. No se decía para qué año. Se decía para el año 2030. El 65% de los estudiantes actuales de primaria, es decir, esto fue hace cinco años, ¿no? Ya van a trabajar en carreras que todavía no existen. Y bueno, yo les voy a decir que lo que yo hago ahora no existía cuando yo estaba en primaria. Así que esto no es nuevo, ¿no? Pero se plantea como ese reto del cambio. Y en la educación este reto es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos formando a las personas para que sean profesionales en el futuro. Y las personas van a invertir. Desde la primaria, observen ustedes, desde la primaria uno invierte cinco años, más cinco años, son seis, son once años, más diversidad, son cinco años, más, son quince años. Y entonces nosotros comenzamos a formar a los profesionales del futuro quince años antes de que sean profesionales. Y probablemente esa profesión ya no exista para cuando termine. Entonces cuando los chicos les preguntan qué quiere decir cuando sea grande, lo mejor que pueden responder es no lo sé. Porque eso probablemente sea lo más cercano a la verdad. Pero cuando pensamos entonces en la educación, y queda claro, a través de esta frase, estamos pensando siempre en el futuro. Estamos formando personas para el futuro. ¿El futuro es predecible? Para Rey Dalio, que es un inversionista, digamos, una de las personas con más dinero del mundo, que escribe este libro, Principios, Él lo que señala es que el futuro es muy predecible, especialmente en el mundo de las finanzas y los negocios. Lo que él señala es que, por lo general, las situaciones se repiten. Y si uno observa el comportamiento de las personas ante una situación, se dará cuenta que las personas van a actuar igual ante una situación similar en el futuro. Y si esa situación uno observa que está ocurriendo, entonces van a poder prever. Otro autor, sin embargo, nos dice que hay temas absolutamente impredecibles. Nassim Taleb es un periodista, se ha hecho famoso por este libro que se llama El Cisne Negro, y basa mucho en el caso de las Torres Gemelas. ¿Era predecible el ataque a las Torres Gemelas? ¿Estaba preparado el mundo para un ataque de este tipo? Fue sorpresivo, fue completamente sorpresivo. Se han cumplido 20 años del ataque. Y efectivamente era algo que el mundo no esperaba. Y aquellas cosas que el mundo no espera, es lo que dice Taleb, aquellas cosas que el mundo no espera, son aquellas que generan los cambios más dramáticos en la historia. ¿Esperábamos una pandemia este año? ¿Alguno de ustedes se imaginó una pandemia este año? No. Nadie se lo imaginó. De hecho, se había escrito un libro, lo tengo para acá, que se llama Homo Deus, en el cual lo que se decía es que íbamos a tener una... Nuestra historia tomaba un camino distinto a la historia de los décados o siglos anteriores en la humanidad, porque habíamos logrado vencer a las pandemias. Ahora, por ahí me dicen seguramente que Bill Gates sí sabía que iba a haber una pandemia. De hecho, sí, sacó un documental diciendo que se viene la próxima pandemia. Y ahora sí, pues efectivamente, ahora sí estamos pensando que no solamente esta puede ser la primera pandemia que hemos visto en el siglo, y en casi 100 años después del... Bueno, no es... O sea, así, con estas dimensiones, sí, de la primera de los últimos 100 años, y... Pero... Además, estamos observando que es muy frágil nuestro sistema de salud y que esto nos puede volver a pasar en cualquier momento. Entonces, el ser humano se ha dado cuenta que no era invencible. Así, vamos a hacer una comparación un poco cruel, así como la potencia hegemónica vio en esta escena que no era invencible, que era vulnerable. Entonces, la humanidad hoy, con esta pandemia, está observándose vulnerable. Y esa vulnerabilidad nos lleva a buscar soluciones para un futuro que antes pensábamos que no iba a suceder. Ya muchos de ustedes están contestando esta pregunta, les estaba dejando una pregunta que era ¿Qué es lo que más impactará en la educación en los próximos 10 años? Nuevamente, ingresen al MENTI, a la clave 8723411, y pueden expresar su... su votación. Ok, están habiendo algunos pequeños cambios. Estamos viendo que el primero de los... de las preferencias de ustedes es los cambios tecnológicos, van a impactar en la educación en los próximos 10 años. Los cambios sociales van a impactar en la educación en los próximos 10 años. Los cambios demográficos, los cambios económicos, y por último, los cambios políticos. Ok, los cambios económicos están subiendo. Probablemente, podríamos circular los cambios, los cambios económicos, por ejemplo, con... en este momento estamos... estamos sufriendo una... terrible crisis económica no solamente en este país, sino en... en... en casi todos los países del mundo se ha desacelerado el crecimiento global. La globalización también se está... de alguna manera... el proceso de globalización se está ralentizando, ¿no? Porque... las economías... ante las crisis suelen más bien cerrarse y... y protegerse, ¿no? Bueno, en este momento obviamente tenemos las fronteras cerradas, sin embargo, va a ser muy difícil que el proceso de globalización se detenga aún cuando exista una guerra comercial entre Estados Unidos y... y China, las dos... las dos superpotencias económicas de este... de este momento. Y... eh... nos dice ya Franco que todos tenemos claro que la... la política no se va... no se va a cambiar. La política... la política... la política en el Perú es... es... es absolutamente impredecible. Es este... es bien... es bien complicado saber qué puede... qué puede pasar el año que viene. o alguno de ustedes se atrevería a decir ¿quién cree que gane las elecciones? Perú vive una realidad paralela, dice... ¿no? El 90% de las personas de Perú tiene la mayor parte económica del país. yo diría que el 9%. O sea, sí hay un... hay un tema de... hay un tema de desigualdad bastante... bastante... eh... marcado en... en los países en América Latina y efectivamente el... el... digamos la... la economía es controlada por un grupo... por un grupo pequeño y todos... todos los demás lo que hacen es sobrevivir. ¿no? Entonces... muy bien, entonces estamos quedando más o menos en que... según... según ustedes y ya han votado 35 personas, los cambios tecnológicos son lo que van a... van a impactar primero, luego los cambios económicos pueden impactar en la educación. Esto podría impactar en la educación privada, por ejemplo, ¿no? si el... si el... si el... si la... si le... si digamos... el... la crisis económica afecta a la... afecta a la... la clase media, que es donde... es el grupo más afectado en este momento y la clase media se ve empobrecida, entonces... eh... muchas familias de clase media tomarán la decisión de ir hacia la educación pública en vez de mantenerse como ha venido siendo la tendencia en la educación en la educación privada, ¿no? Los cambios sociales el... de hecho, si la educación es siempre ha sido ha sido, este... considerada como un instrumento de movilidad social, aunque eso está en duda últimamente en los Estados Unidos por... eh... porque efectivamente el... no se está observando ese... ese cambio y que más bien se está... se está... se está vinculando más el éxito económico a condiciones preestablecidas que a condiciones que se puedan generar en el... en el tiempo, es decir, algo así como que para tener éxito se nace o no se hace y ese se nace implica de en qué condiciones has nacido, el lugar donde has nacido, la familia donde has nacido, qué posición social, económica tiene esta familia, grupo social que te permite a ti avanzar independientemente de lo que hagas. En la vida es un, digamos, un designio un poco determinista, pero... pero... pero se está dudando de eso, se está cuestionando el valor que tiene la educación para generar estos... estos cambios sociales y se genera mucha frustración y esta frustración que hemos visto, por ejemplo, en Chile, en las manifestaciones en Chile, las protestas también en los Estados Unidos, ¿no? por temas... por temas este... raciales, ¿no? y así, ¿no? muchas movilizaciones sociales y... y lo que tenemos además es que los millennials están llegando a la madurez. esto es algo también importante que notar, ¿no? Estas generaciones tienen varios sellos y marcas y los millennials ya tienen ya no solamente mayores de edad, sino que ya son parte de la vida productiva de los... de las economías, están entre entre los 20 y los 30 años y... y entonces ya están incluso entrando a ser gobierno, ¿no? Entonces, ok, esta es el... esta es la época en que los... los millennials gobiernan y los millennials tenían esta... esta... esta vena de... de... de acción social, de acción cívica, perdón. Entonces, aquí tenemos entonces un grupo interesante para explorar en la... en lo que es el futuro de la actividad y de cómo podrá cambiar entonces la actividad política. la política la política de alguna manera es la que la que está llamada a guiar el futuro de las sociedades y sin embargo cuenta lo ponemos en cuarto lugar, ¿no? Y al final de la tabla tenemos los cambios demográficos que... que podríamos pensar que son más predecibles, ¿no? Los cambios demográficos son predecibles porque digamos la gente nace, crece, madura, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, y esto va varios años, entonces nosotros podemos saber saber qué es lo que va a suceder. Desde el punto de vista de la demografía, el Perú está terminando el periodo llamado el bono demográfico, de hecho América Latina está terminando el periodo llamado el bono demográfico y por lo tanto pasamos a cumpliendo esta transición a un momento en el cual nuestra población cada vez se va a volver más vieja y cada vez van a haber menos jóvenes como proporción a la cantidad mayor. Entonces, eso genera varios impactos para las sociedades del futuro. Si ustedes piensan en Europa, en Europa la población es mayoritariamente de edades entre 40, 50, 60, 70 años. Hay muy pocos jóvenes en Europa y por eso es que la migración africana hacia Europa lo que hace es aportar con jóvenes para la economía. Las migraciones entonces son un elemento importante que impacta el tema demográfico y estamos seguros que va a impactar también a la educación. Oh, perdón. Acá quería comentarles entonces a raíz de lo que acabamos de lo que acabamos de observar algunas de las conclusiones que salen de este estudio hecho por Holon IQ que fue compartido hace una semana en un seminario del hace un mes en un seminario del IFC es el Instituto Financiero del Banco Mundial y qué es lo que le preocupa a las personas con la educación en las distintas regiones del mundo ¿no? Se centralizaron a 500 expertos y qué es lo que tenemos aquí es que lo que más les importa es el riesgo político ¿se dan cuenta? Porque precisamente es lo menos controlable es lo que más les interesa ¿no? y otro es que los que los profesores que no hayan suficientes profesores que que no se que no se logren sistemas económicos sostenibles para las instituciones es decir que muchas puedan quebrar las las instituciones educativas no puede cerrarlas de la noche a la mañana o sea no solamente están pensadas para para generar procesos pensando en el futuro 15 años de educación que también tienen que vivir durante durante largo tiempo no puede mañana cerrar no se matriculan los alumnos bueno cierro no no se puede entonces esto es esto es muy muy importante este que no puede que no puede evolucionar por por esta falta de innovación ¿no? que bueno la que la la inflación impacte los los salarios nuevamente un tema económico ¿no? que este que las élites lo dominen temas que la educación sea elitista que este las deudas de los estudiantes es un tema económico la gestión de las competencias el acceso el acceso este desigual a la educación la error en la preparación para las para las competencias para el futuro ¿no? errores en la en la en la en la medir el en los beneficios de la educación esto que les decía por ejemplo el tema de la movilidad social que los que este que los empleadores este trabajen más con el tema de credenciales que con la que con educación tradicional y formal que el gobierno deje de de financiar que la educación sea privatizada y que la educación se deshumanice probablemente este es el único punto que tiene que ver con algo de tecnología ¿se dan cuenta? vinculado probablemente con el aquel concepto que nos señala que las máquinas en inteligencia artificial va a reemplazar a las personas ¿y esto por qué sale? porque ha habido esta esta evolución hacia lo que lo que se ha venido a conocer como la cuarta revolución industrial que se está aquí la revolución de la digitalización internet de las cosas computación en la nube coordinación digital la robótica la inteligencia artificial este es el el y los datos como el nuevo combustible de la economía ¿no? es la la cuarta revolución industrial donde donde se supone que estamos en este en este momento ¿no? y este esta línea también nos sirve como una como una manera de observar también el futuro el futuro se se debe observar a partir del pasado y nosotros podemos identificar tendencias nosotros no podemos pensar solamente en el futuro a partir de un hecho presente tenemos que saber hacia dónde está yendo el hacia dónde está evolucionando en este caso la la industria de la mecanización antes antes de la revolución industrial teníamos una economía agrícola de explotación de digamos de recursos naturales directos prácticamente sin mayor procesamiento de la materia prima salvo en la cocina por poner algún ejemplo luego vino la mecanización con la máquina de vapor la electricidad con la producción en masa la informática la automatización la tecnología la información internet puede haber sido un poco antes del 2000 y ahora estamos en la digitalización y se supone que nos estamos yendo hacia la quinta revolución industrial que es la la revolución que está basada en la economía verde la economía circular en la sostenibilidad ¿no? entonces este es un proceso que está que está y cómo es posible pensar en la en la en la sostenibilidad ¿por qué? porque hemos solucionado ya el tema de la gestión de datos y el tema de el plazo de las actividades humanas rutinarias por la automatización y la incluso la inteligencia artificial entonces ok aquí formábamos personas para que operaran máquinas y aquí para que para que estuvieran en la industria ¿no? y aquí para que trabajaran en servicios y aquí ¿para qué estamos formando personas? entonces la educación la educación tiene que tiene que observar cuál es el digamos cuál es el estadio de la historia para la cual está formando personas y mucha de la educación actual se ha quedado en estas dos primeras revoluciones industriales la educación la educación moderna que nace universaliza con la con a partir del también de etapa similar a la revolución industrial que vino con las revoluciones burguesas se hace posible el acceso de la población a la educación porque antes solamente la aristocracia y el clero tenía acceso a la educación y ¿por qué? porque necesitábamos personas educadas para que trabajen en la industria es el surgimiento de la economía capitalista y la economía capitalista necesita personas que produzcan que transformen la materia prima en productos que puedan luego ser comercializados de manera global entonces formamos personas para eso y luego comenzamos a formar personas para los servicios como señalaba y ahora estamos formando personas para este mundo digital la educación tiene que siempre estar pensando hacia qué está formando a las personas y mi crítica para muchos de los sistemas educativos es que muchos todavía están formando para la industria cuando ya estamos dos revoluciones industriales o tres más adelante entonces cuando pensemos en el futuro de la educación pensemos en qué es lo que estamos estamos formando profesionales para qué estadio de la historia ustedes dijeron tecnología y yo pongo esta imagen esta imagen para ustedes es nadie todavía black mirror perfecto para quienes han visto esta serie es una serie que nos presenta escenarios futuros de universos distópicos basados en tecnología que tenemos hoy nada de lo que ustedes vean en black mirror es que no sea posible el capítulo nose dive es un capítulo donde la protagonista lo que hace es vive en un mundo en el cual se pasan puntos con el celular como likes y el que tiene más likes es más popular y el que es más popular entonces tiene acceso a otras digamos a beneficios eso existe existen los likes los puntos que te dan a ti una la posibilidad de tener acceso a alguna a algo que otros no sí señores sí existe hay otras otras hay chicas real dicen efectivamente pero también acá los puntos bónus todo lo que son este tema de puntos finalmente te ayuda a eso existe también la opción de tener de poder tener tus recuerdos tus recuerdos almacenados y poder y poder este tener el registro de lo que haces sí ok no hay nada como un chip metido en la cabeza de una de una persona pero pero sí pero sí estamos en una sociedad de alguna manera hipervigilada hay cámaras por todos lados lo que tú haces queda registrado luego pueden buscar en las bases de datos donde estuviste que estabas haciendo y simplemente todo todo lo que uno hace está está registrado entonces Black Mirror es una es una buena serie para observar lo que puede ser el futuro y este es otro futuro también con robots ¿no? este futuro que nos decía es otro acá es un futuro de la crisis climática el abandono de la tierra el este y finalmente donde los seres humanos son si hicieron esta película eran unos gordos ahí tirados en unas camas viendo televisión y este mientras los robots hacían todo entonces ahí es que si la si la era la época de los robots los robots van a hacer todo el trabajo de los humanos todos los humanos ¿qué vamos a hacer? disfrutar de la vida y ese disfrutar de la vida era estar holgazaneando este eso es disfrutar de la vida para ustedes quizás en esa quinta revolución la promesa de la quinta revolución industrial es precisamente eso que los seres humanos al dejar de hacer las tareas rutinarias que a las cuales fuimos condenados con la revolución industrial al dejar de hacer esas tareas rutinarias nos dedicamos a ser más seres humanos ahora la pregunta es si todavía sabemos qué significa ser seres humanos ¿no? entonces y probablemente ese sea un reto de la que no es necesario el salario porque finalmente las máquinas generan el bienestar y la economía necesaria para que todo el mundo viva ¿se dan cuenta? y si todo el mundo puede vivir simplemente con lo que hacen las máquinas entonces no hay que trabajar ni para ganarse el dinero entonces ¿qué significa ser un ser humano? esa es la pregunta clave la inteligencia artificial reemplazará cada vez más los trabajos repetitivos y en unos 15 años desplazará aproximadamente el 40% de los empleados de los empleados del mundo esto lo dice Kai Fu Li que él fue fue director de Google para en China el artículo se ataca la la revista especializada en temas de tecnología y sociedad bueno los robots no van a hacer así como en la no es que se van a sentar en nuestro sitio y nos van a quitar el trabajo ni se van a poner a digitar en las computadoras pero efectivamente hay muchas de las actividades que realizan los que realiza la inteligencia artificial hoy que este que que reemplaza lo que nosotros hacíamos antes y poco a poco va a ser mayor este nivel de reemplazo entonces si nosotros estamos formando profesionales para el futuro tenemos que formar profesionales que hagan aquello que la máquina no pueda hacer mejor y eso sí es un reto muy importante ¿no? ese sí es un reto muy importante ¿cómo hacemos para formar profesionales que hagan algo que las máquinas no puedan hacer mejor? y entonces ahora quiero hacer un ejercicio rápido con ustedes cuando hacemos cuando hacemos el trabajo de voy a pasar el mente de una vez para que lo puedan para que lo puedan hacer les explico primero si ustedes creen que el futuro de la educación todo mejora entonces tienen que ubicarse entre los cuadrantes uno o tres si todo empeora entonces entre los dos o cuatro y este aquí es este eje es si es que tienen poder para cambiarlo o sea poder para impulsar la mejora o poder para evitar lo que lo que empeora o si no tienen poder y ya pues no este mejora a pesar de lo que hagamos o empeora a pesar de lo que hagamos entonces ustedes ya pueden comenzar a votar aquí comenzamos a a ver los puntos ustedes pongan solamente uno dos tres o cuatro no para ver dónde es que se ubican en estos en estos cuadrantes o sea hasta ahora usted piensa que todo va para peor ese es un peligro pesimismo consistente este todo va para peor y no tenemos poder para cambiarlo muy bien ahí comenzaron a llegar los optimistas no ajá muy bien ahí están los que los que consideran que si pueden incluso cambiar cambiar las cosas mientras ustedes siguen poniendo ahí los los sus votaciones vamos a uy perdí mi acá está ok ahí está este quería proponerles este que vamos a observar algunos escenarios algunos escenarios futuros esto que estamos haciendo es la primera técnica la primera técnica de este de 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 trabajo para la con la con la con la sistemático con el futuro perdón es que se saltó ok de trabajo sistemático con el futuro es situarnos en estos en estos ejes y poder identificar cuáles son las acciones que podríamos llegar a tomar en este momento ustedes se están ubicando en el cuadrante 2 el cuadrante 2 es el cuadrante en el cual consideramos que no tenemos poder para cambiar un escenario que está empeorando cualquiera de ustedes puede tener una idea una idea distinta sobre el sobre el futuro que están evaluando si nosotros estamos en en esta situación lo que tenemos que hacer es simulaciones el ejercicio y las habilidades y las estrategias que debemos establecer para desarrollar esas habilidades es el de simulaciones aquí es donde uno tiene que plantearse la pregunta de y qué pasaría si entonces si nosotros estamos planteando un escenario en el cual las máquinas van a reemplazar a las personas en sus tareas rutinarias entonces y qué pasaría si las personas se dedican a otra cosa y qué pasaría si cambio en vez de yo trabajar en en programar computadoras me dedico a programar personas y qué pasaría si no sé y entonces comienzan ustedes a plantearse situaciones que los lleven a obtener más poder es decir lograr ser agentes de cambio moverse hacia la parte superior ¿no? o encontrar una simulación de una realidad que sea más positiva entonces si ustedes se encuentran en esta zona lo que tienen que hacer es simulaciones este es el planteamiento que deben realizar si ustedes se encuentran en esta zona de aquí sigue siendo negativo pero si tenemos poder entonces este es el el espacio del activismo aquí es cuando tenemos que buscar personas buscar socios buscar aliados para mover este este mundo hacia hacia la dirección contraria típico caso aquí son los abogados ¿no? entonces vamos a ver un caso una situación donde de activismo en la en las situaciones próximas que vamos a analizar si ustedes se encuentran aquí es decir el pronóstico el perdón todo va a mejorar pero no tengo poder entonces lo que corresponde aquí es establecer pronósticos es muy parecido al tema de la simulación solo que esto es un pronóstico los pronósticos nos ayudan a prepararnos esto es la simulación es para es para encontrar un camino y esto es para prepararnos a ese camino entonces el pronóstico nos debe ayudar a a entender qué qué es lo que tenemos que hacer para estar listos para ese futuro y elaborar pronósticos entonces es la tarea que tenemos que hacer si nos encontramos en este cuadrante y si nos encontramos en este cuadrante lo que tenemos que trabajar son juegos de colaboración porque estamos en un momento en el cual tenemos poder y todo mejora entonces somos súper optimistas nos hemos puesto a pensar si a todas si para todas las personas ese futuro que para nosotros es es todo mejora y tenemos poder para alentar que suceda si para todas las personas ese futuro es bueno entonces aquí es donde tenemos que comenzar a buscar colaboración porque si no encontramos colaboración entonces alguien igual de poderoso que nosotros pero en esta zona puede jugar en contra se dan cuenta entonces ya no solamente estamos buscando escenarios sino actores porque cada actor especialmente este y este tiene una posición que podrían llegar a ser contrarias en un mismo escenario entonces como pensadores hacia el futuro lo primero que tenemos que ubicar es donde estamos y luego comenzar si estamos aquí comenzar a ubicar a los demás ese es el planteamiento que tenemos como primer método el segundo método bueno el primer método en realidad era pensar desde el pasado el segundo método que tenemos es el de observar las señales tenemos que observar señales y tendencias y aquí vamos a poner algunos ejemplos que tienen que ver también con la educación ¿alguien ha visto esta serie? no es muy buena pero me llamó la atención el tema el enfoque se llama Anon es este todas las personas tienen un chip en la digamos incrustado en el cerebro ¿no? y sus acciones son registradas en una en una en una gran computadora y la policía puede entrar y ver que era lo que estaba viendo cada una de las personas en un minuto y así descubren los homicidios robos etcétera entonces este pero resulta que había esta chica era una hacker había hackeado el sistema y había logrado había logrado que ellas ella ser anónima es decir si la serie la película no es muy buena la narrativa al final además termina perdida pero me gustó la lógica del cuestionamiento hacia el anonimato y como la sociedad se había transformado en una sociedad hipervigilada pero ahora existía el valor de lo anónimo sí bueno ok sí matriz con dos gotitas de sentencia perdida correcto acá tenemos este el pero una cosa es la ciencia ficción y otra cosa son las noticias y otra cosa son los los hechos ¿no? que podemos que podemos observar entonces ¿qué tenemos aquí vinculado con ese con lo que con lo que estábamos observando existe la posibilidad de conectar el cerebro humano con una computadora resulta que para Elon Musk si es posible ¿no? entonces entonces y ya los y ya ay perdón y ya los y ya los está trabajando ¿no? entonces ya se está trabajando en implantes cerebrales que puedan para que cambie la humanidad ¿no? acá hay un hay un dato que es el MIT establece una alianza con una con una startup que lo que que busca hacer una especie de backup del cerebro de tus recuerdos ¿no? Elon Musk hace poco presentó este el Neuralink es el es el chip que permitiría conectar el cerebro humano con una computadora y acá acá está el otro tema el otro en la otra posición no estamos la la ley no está todavía lista para protegernos ¿ven? inmediatamente quienes 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 se encuentran en el cuadrante de observo que esto es peligroso y tengo poder inmediatamente dicen hay que tratar de bloquearlo ¿no? yo no sabría si decirles si esto es bueno o malo ¿no? si es si esto es un futuro que me gustaría o que no me gustaría yo tendría a decir saben que no me gusta esto del implante cerebral pero qué tal si el implante cerebral efectivamente sirve para para el bien de la humanidad no va a cambiar la humanidad es lo que señala esta nota de de neurociencia y y no lo estarían haciendo si no fuera si no fuera relevante de hecho este por ejemplo la posibilidad de conectar los órganos humanos con computadoras permitirá hacer pruebas de laboratorio en simular pruebas de laboratorio de medicamentos y este vacunas etcétera sin sacrificar sin experimentar ni con animales ni con personas voluntarias entonces eso es bueno ¿no? este pero al mismo tiempo hasta dónde hasta dónde esto vulnera nuestra nuestra ya ya se fueron a otras películas ya ya ustedes se han ido a el chip el chip de los recuerdos de ah ok hay una película así de de sobre sobre ese chip de los recuerdos ok en las películas está pero mira también está en las noticias entonces pronto va pronto va vamos a tener situaciones como esta a las cuales vamos a tener que enfrentar y en la otra el otro o sea este anteriores comenzar a observar de una tendencia y comenzar a buscar si es que se están haciendo inversiones si se está trabajando en esto o no se está trabajando en esto dónde se está poniendo dónde se está poniendo el dinero las los fondos los fondos que de inversión de riesgo etcétera ¿no? por ejemplo se hablaba mucho hasta el año pasado de las inversiones que se estaban haciendo para que para investigar la inmortalidad sabían ustedes que el ser humano estaba invirtiendo en investigar la inmortalidad ¿no? y de hecho habían descubierto el tema el tema este de la la importancia de los telómeros para este y como los viajes espaciales además este este habían impactado en en reducir el envejecimiento entonces algo así como que la fuente de la juventud este estaban en la búsqueda de la fuente de la fuente de la juventud los y el elixir de la vida los este la inmortalidad el ser humano busca la inmortalidad entonces este esas son cosas que se pueden observar podríamos plantear un pronóstico para el año 2050 el ser humano habitará en Marte para el año eh dos mil no sé 60 habremos descubierto la inmortalidad este o como vivir 300 años lo veo difícil pero ok a lo mejor 150 sí y cómo impacta eso en la en la sociedad si nos jubilamos a los 60 65 ya 70 qué hacemos los siguientes 80 años muy optimista de mi parte el llegar a Marte yo creo que llegar a Marte sí muy optimista pero sin embargo ya Donald Trump ya lo está anunciando entonces este pronóstico puede ser como estos ¿no? este es un pronóstico que hace que se hace en un artículo en el del Institute for the Future sobre los asistentes los asistentes virtuales y lo que dice lo leo rápidamente dice Buenos Aires Argentina 2030 después de dos años trabajando como programadora de sistemas para una gran cadena hotelera Laura invierte su tiempo en cursos de aprendizaje virtual sobre psicología positiva y cambio de comportamiento anteriormente Laura había concentrado la mayor parte de su trabajo en el diseño de agentes inteligentes era programadora ella es parte de esa cohorte esa generación de nativos de la inteligencia artificial no son nativos digitales sino nativos de la inteligencia artificial que se ha unido a la fuerza laboral en los últimos años claro 2030 nacieron en el 2010 por ahí a diferencia de los nativos digitales los millennials y otros trabajadores más experimentados en su organización ella creció acompañada de su infalible asistente de inteligencia artificial Alexa Google ¿no? esos son los asistentes trabajar en asociación con un asistente de inteligencia artificial para ella es natural pero Laura se ha dado cuenta que muchos de sus colegas que no crecieron con la inteligencia artificial luchan por integrarla con sus flujos de trabajo y por lo tanto la mayor parte de tiempos de trabajo se dedica a ayudar a sus colegas a asociarse con mayor facilidad con estos sistemas cambió de rubro ¿ven? y no cambió hacia un rubro más tecnológico Cortana no cambió hacia un rubro más tecnológico sino hacia un rubro más humano este es un futuro por ejemplo se dan cuenta es un futuro que es muy posible que una persona que se haya dedicado a digamos a programar inteligencia artificial luego lo que se dedique más bien es a trabajar con las personas para que puedan para que puedan convivir con la inteligencia artificial porque va a ser un gran reto convivir con la inteligencia artificial entonces este es un escenario futuro y una profesión del futuro que a lo mejor todavía no estamos formando a nadie para esto ¿no? entonces es parte de lo que tenemos que observar ¿qué competencias vamos a formar en los profesionales? el instituto del futuro también señala el conjunto de de este digamos de instrumentos y competencias que se tienen que que se tienen que formar para los profesionales del futuro o sea hay condiciones importantes hay una longevidad extrema la gente va a vivir más de 100 años este ustedes jóvenes estudiantes nacidos alrededor del año 2000 o 2005 ¿no? o un poco antes del 2000 también algunos serán del fines de los 90 este van a vivir más de 100 años salvo que algo dramático ocurra este y entonces van a tener 40 años después de haberse jubilado ¿no? sin trabajar qué van a hacer en ese tiempo van a haber máquinas inteligentes van a haber nuevos medios ¿no? la escritura la escritura fue fue el medio digamos este es el código utilizado para la comunicación más este más este más relevante de toda la de toda la modernidad ¿no? y y ha sido pues el vehículo para 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 compartir el conocimiento en el mundo las ideas y las revoluciones y los cambios la ciencia la escritura ha sido la base de todo eso ¿estamos abandonando la escritura? o sea ya tenemos ya estamos estamos este digamos utilizando muchos medios que más las imágenes más los este las las imágenes y los símbolos ¿no? o los videos para comunicar que la misma escritura estamos regresando entonces a una a una digamos a una nueva oralidad ¿no? estamos volviendo a la comunicación este oral entre las entre las personas gracias a que la tecnología lo permite antes no lo no lo permitía la comunicación principalmente era asíncrona ¿no? o sea yo escribo algo yo escribía una carta le envía la carta a a a a a mi abuelita y mi abuelita la recibía 15 días después y la leía emocionada Jorge me está escribiendo una carta me está ahora me está hablando ¿no? pero era había una diferencia de semanas ¿no? y de días en esa en esa en esa comunicación pero ahora es absolutamente instantáneo y hoy día además con toda la pandemia la gente ha de pronto ha sido un boom de la simultaneidad ¿no? entonces esto va a generar un cambio importante las conexiones globales se mantienen y se y se este es un un motor importante para este para este para este mundo computacional donde donde todas las cosas están conectadas no solamente las zapatillas que vimos al principio las cosas están los cerebros conectados la ropa conectada la mesa la silla todo conectado los empaques de las de las de los alimentos conectados los mismos alimentos las plantas conectadas y he visto este videos de tecnología agrícola que lo que hacen no se conecta a la planta digamos no es Pandora este es que el sino que el terreno el terreno le habla a los sensores y los sensores le hablan al al sistema de regadío o de o de este o para los o de mantenimiento de los de los de los de los de los embríos y entonces eh sí pues de alguna manera la tierra le está le está diciendo cosas al al agricultor pero el agricultor también resulta que es una máquina entonces sí punto este computacional y organizaciones súper estructuradas es lo que lo que plantea y entonces para estos motores de cambio ¿cuáles son las competencias que se tienen que trabajar? alfabetización en nuevos medios ¿no? ya no solo ya la la cuando hablamos de 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 alfabetización siempre hablábamos de alfabeto ¿no? leer y escribir ya es mucho más que leer escribir ¿no? la creatividad la creación la innovación de la creación de sentido la razón de ser de las cosas el ser humano tiene que antes que crear cosas tiene que crear sentido para las cosas las máquinas no pueden hacerlo por menos no pueden darle un sentido a las cosas las máquinas repiten una instrucción ¿no? la inteligencia social entender cómo la sociedad se transforma cómo cómo interactúan las personas en la sociedad la transdisciplinariedad cada vez es más difícil decir un ingeniero es un ingeniero y un abogado es un abogado ¿no? y un médico es un médico ahora tienes este ingeniería este este genética este bioingeniería este derecho informático y así ¿no? entonces hay mucha ingeniería biomédica este entonces la transdisciplinariedad termina siendo uno de los elementos importantes entonces ¿hasta dónde en el futuro de la educación las carreras seguirán siendo vigentes? ¿no? esa es una pregunta que pueden hacer si ustedes cuando estén pensando las soluciones para el futuro esquemas mentales orientados al diseño si hay mucho más bueno hemos hecho talleres acá de design thinking cada vez más estamos pensando en el diseño no en este en el diseño de los bienes y los servicios que se que se que se crean el pensamiento innovador y adaptativo cada vez está más presente como competencia de como competencia para la educación la colaboración virtual no solamente la colaboración entre personas a través de medios virtuales sino la colaboración de las personas con las máquinas un poco un poco lo que veíamos en el ejemplo de Laura en Argentina ¿no? y la gestión de la carga cognitiva es esta presión de que tenemos los seres humanos para aprender esta carrera por aprender por adquirir conocimiento nos está agotando y ahora se habla de aprendizaje para toda la vida también entonces ya no es que tú aprendes antes terminabas la secundaria antes digamos en la época de sus abuelos de mis padres terminar la secundaria era ya el logro el logro académico lo extraordinario era hacer una carrera universitaria ¿no? la carrera de mis abuelos ya más o menos para la generación de mis padres o un poco después este tener tener una carrera universitaria ya era pues lo era lo lo necesario para para este o lo suficiente digamos ¿no? y ya ya era algo bueno y tener una maestría era como que ok extraordinario ¿no? genial pero hoy día como que la maestría termina siendo pues necesario ¿no? el doctorado o algo más termina siendo lo extraordinario y ahora se habla entonces de aprendizaje para toda la vida nunca dejas de aprender y entonces el vínculo de las instituciones educativas con los estudiantes ya no va a ser solamente mientras son estudiantes por cinco años se va a ser para toda la vida ya no hablaremos de exalunos nunca dejas de ser alumno entonces para unos son buenas para otros son malas noticias pero básicamente si vas a vivir 120 años entonces este y vas a cambiar 5, 6, 7, 8 veces de profesión durante en la vida entonces bueno es mejor que tengamos opciones para seguir aprendiendo y ahora nos vamos nuevamente a nuestro 20 metros pero es un número distinto 6, 8, 3, 2, 1, 24 ya estamos terminando Silvana no te preocupes ya ok no salgas corriendo no más sí le voy a mandar un mensaje en mi próxima reunión decir que no estoy acá 6, 8, 3, 2 12, 4 6, 8, 3, 2, 1, 2, 2 lo ven uy parece que no podía entrar ah están muy bien ya genial entonces aquí lo que estamos preguntando es qué tan de acuerdo están con esas afirmaciones ¿no? y estamos viendo la primera es que cuando pase la pandemia en los siguientes años todo volverá a ser como antes ¿no? la segunda es habrán más clases a distancia la tercera es habrá un cambio radical en la educación superior radical y que no se imaginamos por radical ¿no? yo les puedo decir que me imaginan yo por radical para mí radical es por ejemplo que desaparezcan las carreras que uno que uno ingrese a la universidad y nunca se vaya de la universidad ¿no? que uno no ingrese a una universidad sino a la universidad y que uno pueda llevar cursos en distintas universidades finalmente uno puede llevar el curso donde quiera ¿no? este en el lugar que quiera en el momento que quiera y con el profesor que quiera no importa en qué lugar del mundo esté que uno se gradúe que uno se gradúe de aquello que elija al momento de graduarse y no al momento de matricularse o sea hoy ustedes eligen este ser ingenieros al momento que ingresan a la universidad a los 17 años ¿no? algunos a los 16 años ¿no? entonces en ese momento eligen ser ingenieros en ese momento eligen ser abogados uno debería elegir ser abogado al momento que se gradúa en el momento de la graduación ese día le dices al rector yo quiero ser abogado este pero ¿por qué? porque he demostrado que puedo serlo ¿no? y la universidad te acredita que efectivamente has demostrado que puedes hacerlo ¿no? independientemente de si te escribiste o no te escribiste como para para ser para ser yo me escribí para ser para cuando ingresé a la universidad ingresé para ser abogado y luego llegué a no serlo este entonces este pero sí alguna vez trabajé en una gerencia legal de de una de una institución y he apoyado en la elaboración de algunos este de algunos reglamentos y leyes también y un documento de interpretación de la del artículo de un artículo de la constitución también entonces este he actuado como abogado pero no realmente no me grabé no me gradué como abogado o he colaborado con abogados he colaborado con economistas he colaborado con ingenieros he colaborado con este con actualmente muy metido en temas de educación ¿no? y y y alguien que no sea de mi área que ponga que que se atreva a decir cuál es mi profesión este en el chat a ver para ir los no creo que le tú qué dices Silvana adivinarán o no no creo no este eh entonces ok ¿habrán más clases a distancia? sí creo que sí esto es esto es muy muy probable estudié letras pero no ni psicología ni literatura el ¿habrá una un cambio radical en la educación superior? también creo que sí pero no va a ser tan pronto porque todavía la educación es la educación es una institución que que digamos sea este que sea que sea mantenido muy firme y muy reacia a los cambios menos personas que van a estudiar en las universidades yo sí creo que esto puede pasar hice una maestría en administración pero pero estoy por el pregrado así que y después también dicen sociólogo pero estudié ciencias políticas también una maestría pero no pero el pregrado mis estudios de pregrado fueron bibliotecología y ciencias de la información no le iban a chuntar ¿no? me asustas cuando dices ciencias políticas ¿no? yo dije ya te estás entrenando para presidente qué cosa menos menos personas que van a estudiar en las universidades sí de hecho hay muchos retiros ¿no? y también y hay muchos retiros de universidades privadas por el factor económico ¿no? ¿cerrarán universidades públicas? puede que sí o sea imagínense si hay más si hay más clases a distancia ¿no? y los estudiantes que viven que viven en este en ciudades del interior pueden llevar cursos a distancia en universidades no solamente de Lima sino de otros países este que son de mejor calidad que sus universidades locales entonces y que normalmente son públicas este van a van a tratar de ir hacia esas universidades en vez de ir a las universidades que tienen en sus espacios locales ¿no? lo cual es bueno va a ser malo para las para las universidades locales pero va a ser bueno para para el para el para el eh digamos para la comunidad para el espacio donde donde se desarrollan estos profesionales porque lo que sucede es que al no haber oferta educativa de calidad en el lugar donde viven los estudiantes los estudiantes tienen que emigrar y al migrar el el su 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 entorno su entorno social pierde una persona valiosa que se está yendo hacia la metrópoli hacia 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 lima hacia eeuu hacia entonces esto va a ser bueno ¿no? que las personas puedan estudiar donde están porque esto va a generar desarrollo en aquellos espacios donde actualmente no hay una oferta educativa de de calidad entonces ahora solamente para terminar comienzan a poner aquí cómo se imaginan la educación eh superior dentro de diez años hagan su pronóstico ¿sí? mientras regresamos a concluir nuestra 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 presentación Simon Sinek señala Simon Sinek es el que es conocido por el por el por la teoría del círculo dorado y él este él él señala que hay dos maneras de influenciar en el comportamiento humano puedes manipularlo o puedes inspirarlo yo creo que esto es clave en la acción hacia el futuro muchos pensamos que no tenemos poder para trabajar para cambiar las cosas y ustedes lo señalaron en la en la en la encuesta que en el ejercicio que hicimos la primera vez que hice yo también ese ejercicio los cuatro cuadrantes es que yo no tengo poder para cambiar y pensamos que el futuro es algo que va que va a ocurrir independientemente de lo que nosotros queramos que ocurra y la verdad es que no es así y los seres humanos somos los que moldeamos el futuro y lo moldeamos no manipulándolo sino inspirando a las personas a que a que trabajen en construir ese futuro entonces esa es una de las principales habilidades que ustedes tienen que que buscar como agentes de cambio como líderes transformadores es inspiren a la sociedad hacia el cambio inspirenlo con sus ideas inspirenlo con su creatividad inspirenlo con su innovación con nuevas propuestas nuevos servicios nuevos pesos inspiren al mundo porque si se puede generar un cambio probablemente no muy rápido pero si es posible porque si no inspiramos a las personas si ustedes no inspiran a las personas a generar un cambio entonces van a llegar al dramático final de esa serie que no voy a contar ¿no? pero que la abuela de la familia Lyons este explica de esta manera dice todos entregamos nuestra libra o sea nuestro sol y contribuimos a ese modo de vida si nosotros no tomamos el futuro no controlamos el futuro no asumimos el futuro como algo que nosotros podemos gestionar como algo que nosotros podemos transformar entre todos de manera activa y colectiva motivar a la sociedad para generar el futuro que nosotros queremos vamos a terminar lamentándonos del futuro que vamos a tener porque finalmente ha sido nuestra culpa ¡Gracias, Chudw transactions! ¡Gracias, Chudw Gracias por ver el video.